Me acaban de pasar este maldito vídeo grabado desde el móvil No No me lo puedo creer Vale hermano, esto es mucho más serio de lo que nosotros esperábamos Esto es el puto comienzo de la puto tercera guerra mundial Así es como empezamos el día No sabíamos absolutamente nada de lo que iba a pasar Y hoy vais a ver nuestra reacción 100% real Tenemos un grave problema Mi amigo Franela ha ocupado mi maldito cuarto Y no sé cómo echarlo de aquí Creo que acabo de tener una muy buena idea Tenemos cámara ahí Las pelotas Y quiero que hoy se suscriban más de 3.000 malditas personas Y más de 35.000 likes Hola Franela Eres un bicho bola Tengo dos preguntas La primera es que qué hago aquí dormido Eso me pregunto yo Y la segunda, ¿por qué? Pues porque somos de la maldita mafia rusa Y mafia rusa por fin están creciendo Los malditos dragones Con la cámara no se ve Pero con el iPhone sí Esas cosas negras que veis ahí moviéndose Son los malditos dragones Y Franela está recogiendo su maldito desastre Franela En la cabeza En la cabeza Soy un ruso maldita mente guerrero Y todas las bolas que han recogido Poco vez van para ti encima Recoge Pero real Cuatro horas recogiendo Para que vengas a tocarme la p... Actualmente no tengo oídos Voy a darle 100 euros a Franela Si consigues sacar la moneda de esta botella Es bastante imposible Y realmente no lo va a conseguir Porque el agua va a ir directamente a su cara En cuanto Franela Mira la moneda ¡Plas! El agua para su cara Franela está ahí Pero tenemos a Adrián ahí A ver si él cae Adrián tengo un regalo para ti Tú dirás que es una simple botella ¿Pero ves que en la simple botella hay un maldito euro? Anda Pero si consigues sacar ese euro Te doy 100 euros Así que puedes multiplicar tu inversión por 100 Vale, pero lo vas a sacar como quieras Puedes sacarlo efectivamente Totalmente como quieras Pero tiene que estar en mi mano ¿Sabes qué pasa, tronco? Que esto... ¡Qué cabrón, Adrián! ¡Ya se la conocía! Manín, chum, hasta luego Estoy seguro que Franela no se conoce de este truco ¡Franela! ¿Quieres un poco de agua? Toma, toma Si me ve un poquillo No, no, toma, toma En serio, toma la botella ¿Por qué hay un euro dentro? Porque básicamente te vengo a ofrecer un reto súper guapo Harta y sus retos Si tú consigues sacar la moneda de un euro Te voy a dar 100 malditos euros 100% reales Pero la única condición es que la botella tiene que estar en mi mano Bueno, por intentarlo no pierdo nada Además ha venido Adrián que ha intentado sacar el euro Pero no lo ha conseguido No lo ha conseguido, macho Vaya por Dios La verdad es que ha sido bastante duro para Adrián Así que Franela, puedes sacar el euro Intenta sacarlo como tú quieras No, no, así no lo vas a poder sacar así ¡Adiós! Hola Franela ¡Pranela parece un hipopótamo! ¡Pranelo! 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 ¡Adiós! ¡Me he mojado hasta yo! ¡Me he mojado hasta yo tío! ¡Pero el euro me lo quedo! ¡No! ¡El maldito euro! ¿Bro quieres que me tire a la piscina? Sí, pues vamos a hacer un piedra, papel o tijera ¿Y si gano yo? Pues me quito yo una prenda ¿Y si ganas tú? Pues te la quitas tú ¿Sabes qué? Arta, nunca pierde, ¿lo tienes claro? Pues jugamos al piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¿Qué te quitas? Eh, no, tienes que quitarte los dos zapatos Piedra, papel, tijera Buah, qué fácil, tío ¿Qué es lo que te quitas? Vamos, Franela, vamos, que la mafia rusa te quieren ver desnudos No, la cadena no vale, esa es trampa Es una prenda Esa es trampa porque yo hoy no llevo cadena Ahora ganaré yo Piedra, papel, tijera ¡Oh, no! ¿Qué hago en la leche? Pues ¿sabes qué? Que me quitaré dos malditas prendas Y además la maldita sudadera para quedarme con mi maldita camiseta de mi jodido oso Ahora nos quitaremos dos prendas ¡Me gusta! Piedra, papel, tijera No me lo puedo llegar a creer ¿Zapato? ¿Zapato? ¡Oh, madre mía, qué freo! Me estoy manchando los malditos calcetines Y además me voy a quitar la maldita camiseta Un ruso loco que se va a meter a menos 10 a esa maldita piscina Pero todavía no he perdido Piedra, papel, tijera No me lo puedo llegar a creer, tío ¿Me tengo que quitar dos prendas? Efectivamente Joder Pues un ruso siempre maldita mente cumple lo que dice Primero me tengo que quitar esto La verdad es que bastante, bastante fail Vamos, vamos, vamos Bro, ¿te acuerdas de tu euro? Esto para mí, ¿dónde está mi euro? Tu euro, cógelo Vale, mi jodido de euro Franera Vale, bro 3, 2, 1 3 mil nuevos suscriptores Y 40 mil likes Está helada Está muy helada Está muy helada ¿Dónde está mi euro? Está muy helada, bro Está muy helada Dios Mi pica, bro, ¿dónde está? No siento las piernas No siento las piernas Hola Me queman las piernas Es como que siento muchísimo Madre mía, del amor hermoso Dios Qué puto frío A ver Está helada Bro, si se me acaba de congelar el dedo Imagínate tú Literal que me quema mazo las piernas Recuperaría mi euro Pero como me meta por mi maldito euro A lo mejor acabo sin malditas piernas Ahí está el jodido euro Todo sea por la mafia rusa Y porque estamos los más locos Y vivo al máximo Vamos Vale Ahí, ahí, lo he cogido, lo he cogido Tengo un jodido euro Lo tengo mafia rusa Ahora sí que sí Que le voy a por cular euro Y tengo que correr Porque es que tengo Las otras piernas rojas Bro, harta He escuchado una cosa, bro Rusia acaba de entrar a Ucrania Y ha empezado a tirar bombas ¿Qué dices? Está en todos los telediarios En Twitter Tendencias top 1 Todo, todo, todo Que va, bro, ¿no? Que sí, que te lo prometo, bro Mentira Bro, de verdad, de verdad Mejor es por tu madre Te lo juro por mi madre Porque le pase lo que sea ahora mismo, bro Vale Déjame secar el pelo Y vemos todo Bro, 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 bro Escúchame, escúchame, escúchame Vamos a ver las noticias Sí, que ha empezado la puta Tercera guerra mundial, bro Vamos a ver las putas noticias, bro Siéntate Todo el jodido internet poniendo Tercera guerra mundial Es que es una locura, bro En Twitter también Todas las tendencias es Ucrania Putin, que es el presidente de Rusia La OTAN Tercera guerra mundial Todo lleno de esto Antes de reaccionar A las explosiones Y todo lo que está haciendo Rusia Porque se supone que Rusia Está bombardeando Ucrania He visto vídeos Que no tienen sentido De bombas explotando De un montonazo De tanques Y no sé qué Vamos a ver Lo que realmente está pasando Rusia finalmente ha comenzado Con las operaciones militares Es que mirad la cantidad de tanques Que está entrando a Ucrania Son como los que tú te subiste, ¿no? Algo bastante parecido 5 de la mañana Una hora menos en España Del 24 de febrero de 2022 Han lanzado misiles balísticos Es que claro Hoy que día es 24 Pero lo estoy subiendo El día 25 Pero es que mira Que locura Todo eso Son bombas Que han tirado Hace dos semanas Estaba en Chernobyl Y Chernobyl está situado Justamente aquí Y mirad lo que va a pasar Justamente en esta zona De crucero y artillería Contra puntos estratégicos Ucrania Sobre todo centros Y depósitos militares En el otro Había acción Y baterías antiaéreas Mira, fíjate Fíjate Donde hay una puta explosión Al lado de jodidamente A Chernobyl Donde yo estaba ¿Me estás diciendo Que han bombardeado Chernobyl? No Chernobyl Pero por esa zona Han bombardeado Porque resulta Que había como Sitios estratégicos Ucranianos De guerra En varias ciudades Ucranianas Incluyendo la capital Madre de mía Es que mirad O sea Está literalmente Todo el mapa En explosiones Toda Ucrania Está siendo bombardeada Toda Varios puntos De las diferentes fronteras Desde Bielorrusia Donde habían dejado tropas Después de las maniobras conjuntas Desde Crimea También por la zona del Donbass Y puede que Un grupo de desembarco Vamos, literalmente Que Rusia está por todos lados Quiero decir una cosa Muy clara Aunque yo sea ruso No estoy De acuerdo Con lo que están haciendo No a la guerra Quiero que entendáis Mi posición perfectamente Vale, ¿y qué dice Rusia? Putin ha dicho Que no es una invasión No, no, no Sino una operación militar especial A raíz de que Las repúblicas independientes De Donetsk y Lugán Es que mira Es que literalmente Están lanzando misiles Habían pedido ayuda Así que según sus palabras Nuestro objetivo Es proteger a las personas Que han sido objeto de abusos Y genocidios Por parte de Kiev Durante 8 años La enmienda Por hecho que es inevitable Que habrá enfrentamiento directo Entre soldados rusos Y ucranianos Y les ha consejado O sea, literalmente Esa persona se pone aquí Con un arma Yo me pongo aquí Y el que mate al otro primero Claro Y les ha aconsejado Mirad, mirad O sea, esto es Ucrania Y esto es una bomba Que ha soltado Imaginaros vosotros Desde vuestras casas Ver esto O sea, es que es horrible Rusia sigue siendo Una de las potencias nucleares Más poderosas Nadie debe dudar De que un ataque directo Contra Rusia Conduciría a la derrota La respuesta será inmediata Y lo llevará a consecuencias Como nunca antes Ha experimentado en su historia Ojo Ok, dije O sea, es que claro Ahora mismo Todos los países Están tan desarrollados Que literalmente Pulsan un botón Y fuera humanidad No hay humanidad Porque lanzan 800.000 bombas nucleares Y venga, para afuera Quien sobreviva Vamos Suerte ha tenido Que los civiles puedan armarse Imaginaros eso O sea, es como si de repente A nosotros le dicen Podéis coger armas Y si veis a un soldado ruso Les podéis disparar Eso sí que ya sobrepasar el nivel Jamás 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 Me traeos esto en la cabeza Uséis la violencia Además de que se ha abierto El metro de Kiev De forma gratuita Como refugio de los bombarderos Imaginaros que abren el metro de vuestra ciudad Para que te escondas de unas bombas Es que es una locura Te pones a pensarlo y dices tú ¿Qué cojones, bro? Confusión antes de la posible invasión Y han pedido ayuda a Estados Unidos Mirad, eso es un misil Eso que va por ahí es un misil Por último, ¿qué ha dicho Estados Unidos? Pues el presidente Biden ha salido diciendo que Putin ha comenzado una guerra premeditada Y no justificada que provocará pérdidas catastróficas en vidas y sufrimiento humano Solo Rusia es responsable por la muerte y la destrucción que este ataque supondrá Y Estados Unidos y sus aliados responderán de un modo decisivo El mundo hará... Es que mirar esto, tío Es que mirar esto, tío Es una pena Estoy flipando Os voy a dejar el link original en la descripción Porque realmente es de este chico que se llama Noticias Ilustradas Y lo explica bastante bien Lo que más realmente interesa es ¿Qué está pasando realmente entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania Y posiblemente España? Porque España creo que ha mandado como barcos ahí al Mar Negro Que es el mar que está al lado de Ucrania Algo muy raro Las cosas parecen ir calentándose más y más y más con el tema de Ucrania Y que vamos a comparar las dos grandes potencias que pueden llegar a enfrentarse Uf, las teléfonas lo que irán Y les paso como curiosidad, te voy a poner también los números de España Así, te regalo En el gasto militar vemos una paliza de Estados Unidos Es que, ¿qué cojones? Los estadounidenses, vamos Invierten más dinero en militares que tenemos aquí en España Ya que Rusia se gasta más pi Te cuenta, para que te hagas una idea El Producto Interior Bruto de España Y el de los Loco Adidas Es prácticamente igual Pero aquí el gasto en el ejército es mucho menor Sería como el 25% del de los rusos Y el 2% del de Estados Unidos En armas nucleares gana Rusia por poco Aunque también te tengo que decir que yo no sé si daría tiempo a tirar tantas Claro, es que Rusia tiene 6.225 bombas nucleares En una guerra, no, de verdad, creerme No va a ganar nadie Porque Estados Unidos lanza una bomba Rusia lanza una bomba Y así Pasamos ahora a las unidades de cada jefe Donde puedes ver que ganan los yanquis Pero los rusos tienen 2 o jodidos millones de soldados en el banquillo de reserva No sé cómo Se supone que Rusia tiene como más soldados Inactivos Es en plan, gente que está ahí Esperando Claro, pero menos activos Y Estados Unidos pues ahí está O sea, Rusia en general tiene 2.900.000 Y aquí Estados tiene 1.840.000 Pero ya ves tú por qué sirve No a la puta guerra, tío Vámonos ahora a la mar En números de los grandes podríamos decir que gana Rusia Pero si ponemos la lupa y nos fijamos en los detalles Observamos como Estados Unidos tiene 11 portaviones pepinacos Mientras que Rusia solo tiene 1 También los norteamericanos ganan en portahicópteros destructores Pero eso sí, tienen 5 submarinos menos que Rusia La Armada Española por su parte cuenta con 95 embarcaciones Y dentro de este número se encuentran nuestros 2 submarinos ¡Oh, mamá! Nadie va a ganar O sea, es que en una guerra nadie gana Todos pierden Es muy sencillo Y sé que soy muy pesado Pero es que os quiero meter en la cabeza de que no a la guerra No os tenéis ni que poner ni de una parte No, 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 es que no a la guerra Y os quiero enseñar vídeos que me han pasado De gente que está en Ucrania ahora mismo Que no son de las noticias Esto, por ejemplo, son malditos helicópteros que están disparando en medio del campo Mirad, es que es una cebada, mira Lanzando cosas Y el tío está tranquilamente así en el campo Como si no estuviera pasando nada, ¿sabes? Como si estuviera viendo unos cierritos por ahí Sí, tranquilamente Pero es que, ¿qué hace el pavo? ¡Corre de ahí! Y esto es una de las bombas que lanzaron Mirad, boom Parece una puta bomba nuclear, bro Imaginaos ver esto en la vida real, eh Ya os digo yo que es Que si te fijas cuando explota hasta el móvil hace Y Anonymous acaba de escribir Why would Russian want Chernobyl? ¿Por qué los rusos quieren Chernobyl? Yo he estado en Chernobyl hace dos semanas, tío Le han respondido al jodido maldito presidente de Ucrania, Zelensky Las fuerzas de ocupación rusa están tratando de apoderarse de Chernobyl Nuestros defensores están dando la vida para que no se repita de la tragedia del 1986 What the fuck, what the fuck Es que no a la puta guerra Otros avionacos más tochos aún ¿Qué cojones? Es que mira, yo solamente de escuchar la alarma que hay ¿Qué cojones? Se me pone la piel de gallina, tío ¿Qué cojones? Mira, mira Mira, mira, mira Esos son misiles Esos son misiles Buah Eso ya está Hermano, 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 hermano Estoy flipando La única conclusión que podemos sacar es que Si esto va más, estamos muy jodidos Porque empieza la tercera guerra mundial Esto no es gracioso La gente está sufriendo Es gente inocente Que no tiene nada que ver Gente como tú, el que está viendo esto Como nosotros Y podemos estar ahí nosotros O sea, esa gente que simplemente vivía ahí tranquilamente Y pues ya está O sea, es que no hay más El mensaje que quiero dar con esto es que Esto es horrible No a conflictos armados No a la utilización de armas Así que, mafiarosa Voy a acabar el vlog por aquí Porque la verdad es que no merece la pena Vuelvo a repetir Estoy contra la guerra Y espero que no pase nada más Serio ¡Suscríbete al canal!